Vamos a grabar un video para una señorita, ¿cómo se llama la señorita? Belsabel, algo así. Belsabel, ella es una youtuber de Chalco, Estado de México. Ella nos acompaña ayer en Ismiyork. Pásamelo. Es el plato genial. Pásamelo para ti. Pásamelo. ¿Sabes por qué es importante este plato? Porque una chava quiere mi firma para tatuarse. Pero está preguntando que dónde se lo ponga. ¿Tú dónde crees que debe ponerse? La muchacha tiene espacio. Tiene espacio. ¿Puedo poner una nalga? ¿Qué vamos? Bueno, si la señorita... ¿Señorita? Si quiere una nalga, está bien. Luis García, Properi, para dibujar como ya quiera. Y un saludo. Aquí está la firma. Luis Enrique García. Aquí lo firmé. Lo vuelvo a firmar aquí para que vean. Así es. Y muy básica mi firma. Luis E. García. Si la señorita quiere hacerlo, ¿verdad? ¿Tú se lo vas a mandar en una foto? Sí, se lo voy a mandar en una foto. Lo imprimimos. Que a cabo los tatuadores imprimen eso. Y luego lo calcan en la piel. Y ya le dan continuidad. Y ya le ponen la pinta. A ver, espérame Luis. Espérame. Agárame aquí. ¿Y esa muchacha tú cómo la conoces o cómo? La vez que fuimos allá a Esquilpan. Ahí estuvimos echando una plática con ella y su pareja. La que llevó en aquella. Ah, ya, ya, ya. Ajá. Y ahí hicieron una amistad. Tenemos una amistad ahí por Facebook. Chatean ahí seguido. Algo. Cuando se puede. Cuando se puede. Dos, tres, tres. Y la tóxica. Nos amanecemos en el chat. No mames, la tóxica. Díganos. Bueno. Así. Ya valió madre. Esta es la chingada. Aquí no llegas. Dijo, le salió del corazón. Se amanece ahí en ella. Bueno, pues vamos a mandárselo a la señorita para que vea. Ahí tú se lo mandas. Sí, sí, sí. O se lo llevas en persona. Tengo planeado ir a la Ciudad de México a llevárselo personalmente. Ay, cabrón. Es que hay que seguirle todo. Vamos a hacer la entrega. Órale. Órale, güey. Ahí está, ahí cabrón. ¿Por qué? Sóplate. ¿Quién sabe cómo voy a ir estos cinco días? Se van a estar los 100 días aquí. Como perro, ¿eh? Aquí hay un chico de espacio para vivir. Y también hay comida ahí, banda. Como ese pinche perro. No regreses, desgraciado. Bueno, seguimos aquí con la banda que puro borracho hay aquí. Saludos. Vamos. Vamos. Vamos.